Había algo Yolanda que no logramos redondear como información durante esta madrugada y ahora sale un informe que delata la inseguridad tremenda realmente en las calles. En barrio La Lomita de Ñembú, Miguel Antonio Escobar venía algo, resultó tres impactos de bala. Él iba en una motocicleta con una persona de sexo femenino, que sería su pareja, encarada por motos asaltantes y la señora tira el bolso a un predio de un vecino. Y es ahí donde quizás de manera controversial, digamos, le balean al muchacho de 33 años. Él está en el hospital de traumas, fue derivado inicialmente al hospital de Ñembú y hoy día está en el hospital de traumas. Pero hacía referencia nada más a la inseguridad tremenda de motos asaltantes. No, totalmente. Imagina, tres impactos de bala por el hecho de que no se salieron con la suya porque la señora tiró al bolso a un predio de un vecino. Mario, ayer nomás viniste con un tema de motos asaltantes y un muerto, ¿verdad? Cresci. Es impresionante también la cantidad de...